presentar a nuestro siguiente invitado, nos estuvo esperando algunos minutitos, le damos las gracias a Mauricio de la Plaza Asambleísta Departamental, con él estaremos conversando acerca del informe de gestión del, el informe, perdón, del gobernador que presentó esta mañana ante la Asamblea, y también estaremos hablando un poco sobre la abrogación de leyes que se propuso. Buenas tardes, Mauricio, bienvenido a Estudio Plus TLT. Muy buenas tardes, un saludo cordial a Rodrigo, a ti, Oso, todos los que nos ven hasta ahora. Sí, bueno, esta mañana fue parte del taller de planificación estratégica de la Asamblea, el gobernador, le pedimos que nos pueda hacer una presentación de la situación financiera del gobierno departamental, él estuvo en Asamblea presentando esa, esa dramática, ese dramático cuadro que es nuestra, nuestras finanzas departamentales, todos los asambleistas, tanto titulares como suplentes, hoy conocen exactamente lo que está pasando en economía del departamento y del gobierno departamental, y creo que es un insumo muy importante que tiene que tomar la Asamblea para todo lo que va a ser su, su planificación estratégica de cara al próximo quinquenio. Está claro que un contexto como este marca, de alguna manera, el accionar de la Asamblea y la forma como la Asamblea tiene que desenvolverse en este nuevo contexto. Así que tuvimos la presencia del gobernador, nos brindó más de dos horas, que estuvo presente en la Asamblea, respondiendo preguntas, consultas, y bueno, también se, se colateralmente surgió el tema de, de la pandemia, del COVID, y también sobre eso se plantearon una serie de recomendaciones, el gobernador también dio a conocer cómo se está enfrentando este tema. Así que fue muy, muy útil, creo yo, en una lógica mucho más institucional de, de buena relación entre los dos poderes, y yo creo que eso es lo que todos esperamos, que siempre el poder legislativo esté acompañando la gestión del Ejecutivo. Sí. Ahora, mirados, quizás no saben el temario, pero me imagino, Mauricio, que esta exposición que ha hecho el gobernador ante los asambleístas, me parece importante, también, de alguna manera, se relaciona con las políticas que está planteando el gobernador, y específicamente con el pedido que ha hecho, no sé si de abrogación, pero sí de suspensión de varias leyes, aproximadamente 100, entiendo que le quitan recursos al presupuesto departamental. No sé si eso ha entrado en la discusión o no. Sí, bueno, el gobernador, obviamente, lo que ha hecho es referirse a, al conjunto de obligaciones que tiene el gobierno departamental actualmente, entre ellas la obligación de cumplir las leyes y las asignaciones presupuestarias que prevén las leyes. Está claro que en este nuevo contexto económico es necesario hacer una evaluación de las leyes que son absolutamente imprescindibles, ejecutar, y aquellas leyes que ya no podemos sostener, simple y llanamente, porque no existen las posibilidades materiales de cumplirlas. Entonces, el gobernador mandó un listado de 88 leyes, básicamente con el objetivo de que la asamblea evalúe cada una de ellas y vea la pertinencia, como te digo, de modificarlas, de ajustarlas, de mantenerlas, o finalmente de abrogarlas. No están todas para ser abrogadas, él mismo lo aclaró hoy, está más bien a consideración de la asamblea, porque él, como gobernador, tiene la obligación legal de cumplir las leyes. Y al no poder materialmente cumplirlas, él está dando cuenta de eso a la asamblea, también con un descargo, frente a cualquier tipo de responsabilidad que se pueda generar sobre su accionar. Así que la asamblea ahora está en la importante tarea de irlas evaluando e ir viendo, obviamente, cuáles de ellas continúan normalmente, cuáles hay que ajustar, cuáles se tendrá que abrogar. Ha adelantado el gobernador, ¿cuáles serían algunas de las medidas centrales, políticas que va a seguir frente a este tema? Bueno, lo que lo que sí está claro es que el gobernador en este momento nos ha mostrado un estado de situación, una especie de cuadro, un cuadro macabro de nuestra situación económica. Cuando hablamos de bancarrota, ustedes recuerdan hace unos meses, decían que era un tema electoral, era un tema político, bueno, ahora está expresado en números, en cifras, realmente lo que está pasando ahorita con las cuentas de la gobernación es algo gravísimo, ¿no? No tiene posibilidad tener un saldo en caja y banco que ese saldo es debitado por acreedores que han ganado juicios o por débitos que el gobierno está aplicando. Entonces, hay una situación realmente dramática, ¿no? En ese contexto, la concentración del esfuerzo de la gobernación en este momento está a abordar el tema de las deudas de corto plazo. Eso es lo que nos ha manifestado el gobernador, que es, digamos, su primera prioridad, tratar de ver cómo puede achicar ese endeudamiento en corto plazo, cómo puede generar una reprogramación de la deuda, cómo puede buscar que las obligaciones disminuyan, y en ese marco se ubica este tema de la revisión de las leyes, ¿no? Entonces, esa es la acción concreta que está asumiendo, además de, ya nos ha anunciado hoy, que en las próximas horas se nos va a remitir la ley de organización del órgano ejecutivo, reduciendo a seis las secretarías, que de hecho, son las secretarías que ha tomado posesión, el resto seguramente van a ser funcionadas a las que quedan. Así que, esas son algunas de las acciones que está tomando, pero el objetivo hoy era básicamente mirar cómo está la situación económica y financiera de la gobernación. Así es. Asambleísta, una consulta, ¿qué va a hacer la Asamblea Legislativa Departamental con respecto a su propio plan económico, tomando en cuenta la situación en la que está la gobernación del departamento? Bueno, la Asamblea Departamental ya ha tomado medidas importantes, ¿no? La primera ha sido la de bajar su presupuesto de 25 millones de bolivianos a 20 millones de bolivianos. Y esto con el propósito justamente de entrar en el margen del gasto corriente. Segundo, ya hemos tomado la decisión de, en la directiva, de reducir el número de contratos que hoy estaban número de 80, contratos de personal, me refiero al personal eventual, esa reducción ya se ha hecho a 30 solamente. Y estamos generando una política de revisión de cada uno de los gastos de la Asamblea para seguir en esta dinámica de austeridad. Está claro que la Asamblea es una entidad que puede funcionar de una manera más óptima y estamos en ese esfuerzo. En el caso de los asambleístas suplentes también se va a dar austeridad, porque también perciben un sueldo económico y creo que solamente funciona cuando el titular está en descanso. Sí, este tema está establecido en las normas. Los asambleístas reciben un porcentaje de lo que gana el titular, ¿no? Y esto pasa por modificación. normativa que no está a nuestro alcance, ¿no? Este es un tema que tiene que ver con normas que nosotros no las hemos aprobado y que lo que sí hemos planteado nosotros es la necesidad de un recorte del número de asambleístas. Esto pasa por una ley de necesidad de la reforma del estatuto y a partir de esa reforma por dos tercios habrá que seguir, digamos, todos los pasos para validar esta modificación estatutaria. Yo creo que en el fondo lo que hoy hay que hacer es disminuir el número de asambleístas a la mitad porque está claro que el número que tenemos actualmente es demasiado grande, no es necesaria tanta cantidad de asambleístas y además en el contexto económico que estamos, mucho más, ¿no? Bueno, ahí está, ahí está Mauricio. A ver, me llega una pregunta específica de todas formas, cumplo con transmitírtela. Dice, buenas tardes, por favor, una pregunta a la asambleísta de la plaza. Nosotros como trabajadores del campo, dice, esperamos del ProSol. Nuestro proyecto es de abono químico para la gestión 2020 y hasta el día de hoy no hay nada y tampoco informan. Se refiere al tema del ProSol 2020, Mauricio. Bueno, lo primero que queremos dar bien establecido es que el ProSol es un programa que está sustentado en una ley nacional. O sea que en las 88 leyes, digamos, no está en cuestión la existencia del ProSol. Lo segundo es que tenemos, y hoy ha informado el gobernador, una deuda del el ProSol 2020, que no se ha pagado. Lamentablemente, hay varias iniciativas comunales que no han sido cubiertas en la gestión 2020 y lo que ha hecho la pasada gestión es derivarlas ahora al 2021. Entonces, en el 2021 estamos con un problema muy serio porque hay que pagar el 2020, el ProSol del 2020 y el ProSol del 2021. Entonces, una de las deudas de corto plazo que hay que cubrir es el ProSol 2020. Y en eso seguramente habrá que sentarse ya con los beneficiarios del ProSol y ver materialmente cómo se puede hacer este pago en la gestión 2021. Pero es uno de los temas que se nos ha, que hemos heredado y que exige de recursos que hoy por hoy no, 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 no. Simple y llanamente la gobernación no los tiene, ¿no? Bueno, ahí está. Gracias, Mauricio, clarísimo. Y bueno, vamos a estar esperando a ver las comunicaciones del gobernador, esta ley que has dicho que ya anunció que va a remitir de organización, nueva ley de organización del Poder Judicial. Y bueno, ¿cuáles son las medidas que se van tomando? Muchas gracias. Buenas tardes. Un placer, querido Mauricio. Buenas tardes. Ahí está Oso, bueno, está bien, vale la pena una explicación del ejecutivo en este caso a los asambleístas sobre, bueno, cuál es la situación real económica de Tarija. Esa explicación algún rato hay que darla también en grande a la gente para que la gente sepa, ¿no? Porque todos sabemos que es un lío, es un despelote, pero bueno, que se sepa con claridad dónde estamos parados.